un ejemplo sobre el teorema de límite central vamos a discutir dos ejercicios con dos diferentes perspectivas el primero me plantea la idea de que tengo una población de pesos que se comporta de manera normal con una media de 85 kilogramos y una desviación estándar de 8,75 kilogramos nos preguntan y nos piden saber cuál es la probabilidad de elegir aleatoriamente un individuo con un peso mayor a 90 kilogramos bien, entonces entendemos que la media y la desviación estándar pertenecen a una población que es normal y decimos que es normal cuando tenemos que la distribución de los pesos tiene una forma simétrica con una media que está justo a la mitad de la distribución aquí entonces al ser simétrica consideramos que es normal la media es de 85 kilogramos y la desviación estándar de 8,75 nos preguntan por la probabilidad de un peso mayor a 90 kilogramos entonces pudiéramos usar la siguiente forma de resolución queremos saber la probabilidad de un peso mayor a 90 kilogramos y eso se simboliza de esta manera y en la curva normal porque nos dicen que la distribución de los pesos es normal nuestra área de probabilidad se vería de esta manera la probabilidad de un peso mayor a 90 kilogramos sería el área que aquí visualizamos podemos entonces emplear la fórmula de la conversión a un Z de la distribución normal estándar para poder encontrar el valor de esta área de otro lado o por lo contrario tendríamos que integrar y en función de ello encontrar el valor del área pero bueno empleemos el método más simple convirtamos estos 90 kilogramos a un valor de Z de la distribución normal estándar con esta fórmula al intercambiar los datos por los símbolos tenemos que 90 es X 85 es la media y 8,75 la desviación estándar el resultado de esta operación nos da 0,571 que nosotros podemos asumir solo en dos dígitos decimales como 0,570 o 0,57 con este valor de Z nos dirigimos a la tabla de los números Z la distribución normal estándar y vamos a tomar primero 0,5 que es esta parte de aquí y lo ubicamos al lado izquierdo y el 7 que no hemos tomado aún en la parte superior y en la intersección de la fila y columna correspondiente encontramos la respuesta esta bien ustedes saben y es seguro que recuerdan que en realidad lo que estoy haciendo es encontrar un área como la que voy a dibujar acá así esta área pero señores nosotros no queremos esta área nuestra área es esta de este lado la de aquí esta es nuestra área ¿cómo es que el profesor dice que tomamos el lado negativo de Z si nuestros valores están al lado positivo? pues es que la curva es simétrica ¿no? ya lo dijimos al ser simétrica pues lo que está a la de izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha por lo tanto esta área que he conseguido con el lado negativo de los Z será la misma que está al lado derecho en el área que nosotros estamos buscando por lo tanto la respuesta será pues este valor que acabo de encontrar de 0,2843 la probabilidad de encontrar un peso mayor a 90 kilogramos será entonces igual a 0,2843 otro ejemplo ahora con el teorema del límite central supongamos que estamos midiendo voltajes en un edificio de imaginemos 15 pisos y que y que tenemos una población sesgada de esas mediciones como la que pueden ver aquí por la forma de la distribución vemos que está sesgada positivamente y que no es normal tiene una media de 220 voltios y una desviación estándar de 3 nos piden averiguar cuál es la probabilidad de que si vamos a medir en un momento aleatorio el voltaje este nos resulte un valor menor a 211.5 voltios bien podemos actuar de la misma manera tomando los datos la media de la población 212 voltios la desviación estándar 13 voltios y x el valor por el cual estamos preguntando que el voltaje sea menor a este es 211.5 voltios con estos datos pudiéramos igualmente tratar de indagar cuál es el valor de la probabilidad usando la conversión a z de los datos pero un momento nuestra población no es normal por lo tanto no se puede usar este procedimiento nos impide el hecho de que la población no sea normal para poder calcular el área correspondiente con z para poder hacer el cálculo de la probabilidad si queremos seguir con el intento de calcular una probabilidad debemos cambiar un poco el planteamiento del problema tenemos ahora que decir en la pregunta si queremos determinar la probabilidad de encontrar un promedio o sea una media en una muestra de 45 voltajes y que esta media sea menor a 211,5 voltios y cambian las cosas claro recuerden que si la muestra es mayor o igual a 30 la distribución de las medias promedios la distribución de las medias muestrales va a tener una distribución de tipo normal así no entonces estoy amparado en que mi muestra de 45 voltajes es mayor superior a 30 y por lo tanto como es superior a 30 esta media es de una media de un conjunto de medias que pues tienen distribución normal eso dice el teorema de límite central y apoyado en eso voy a hacer los cálculos la media poblacional es 212 voltios la desviación estándar 3 voltios el tamaño de mi muestra es 45 la media de mi muestra es 211,5 voltios que eso es justamente por lo que estamos preguntando la probabilidad y bueno puedo plantear de la siguiente manera la probabilidad de que la media muestral sea menor a 211,5 voltios es igual a y ahora puedo emplear la conversión a la distribución normal estándar en función de la distribución de las medias ojo este valor de 200,11,5 es una media de muchas otras medias que se pueden tomar de una población muy grande ¿no es cierto? debido a que puedo sacar muchísimas muestras una de esas muestras de 45 voltajes pues viene a ser esta media ¿no? de 211,5 voltios y queremos saber cuál es la probabilidad de que esto suceda bien ¿cambian un poco las cosas? pues claro que sí la fórmula ya no considera x sino considera una media muestral la media poblacional y ya no es la desviación estándar de la población sino que ahora tenemos la desviación estándar de la distribución de las medias que nosotros conocemos como error estándar ¿no? error estándar entonces no vamos a usar una desviación estándar común y corriente sino que ahora usamos la desviación estándar de la distribución de medias que tiene nombre propio se denomina error estándar bien con estos datos podemos intentar resolver el ejercicio entendiendo que el error estándar es igual a la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada de n es decir tenemos que nuestro error estándar es esto la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de n a falta de la desviación estándar en otros ejercicios podemos tomar la desviación estándar de la muestra sigamos entonces ahora que ya tenemos esta fórmula desarrollada podemos utilizar los datos que tenemos y reemplazarlos en la fórmula la media por la que estamos preguntando en la probabilidad es 200,11,5 la media muestral probable menos la media poblacional que es 212 entre el voltaje de la población que es 3 ya dije que si tuviera la desviación estándar muestral y no tuviera la desviación estándar poblacional pudiera usarla también entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra que en nuestro caso es 45 resolviendo nos resulta en 1,12 negativo claro el valor está a la izquierda ahora podemos ir directamente a la tabla y buscar con este valor de 1,12 el valor de nuestra área que es la probabilidad que estamos buscando tomamos los dos primeros dígitos que es menos 1,1 y lo emplazamos en en la tabla para la zona de filas y el restante dígito 2 para la columna encontramos que el valor de la probabilidad es 0,1314 lo que no tiene discusión porque como estamos con un valor que está a la izquierda de la curva y es negativo en el caso de Z siendo cola a la izquierda la probabilidad resultante en la tabla directamente es la probabilidad que estamos buscando entonces la probabilidad de encontrar una muestra con una media que tenga menos de 211,5 voltios es de 0,1314 0,14